Benvibre celebra las fiestas del Cristo un año más. Son unos días de encuentro de familias y amigos en los que las calles se llenan de vida y de actividades culturales, deportivas y lúdicas para el disfrute de todos, grandes y pequeños. El mercado medieval ocupa las calles del centro de la villa y en el ayuntamiento se celebró el pregón de las fiestas con toda la corporación municipal en el balcón para dar el pistoletazo de salida. Pregón que fue abierto por la alcaldesa Silvia Cao. Ver esta plaza llena de nuestras gentes es un orgullo que marca lo que está por venir. En esta ocasión, cuatro días de fiesta llenos de actividades, de baile, de teatro, de niños y niñas disfrutando. Días llenos de recuerdo a nuestras raíces mineras en los que los entibadores nos recuerdan de dónde venimos. Días de rezo, de fe y de procesión religiosa. Pero sobre todo, días de familia, amigos y amigas que regresan a este su pueblo para disfrutar de la gente que año tras año lo recibe con los brazos abiertos. A continuación, la concejala de fiestas Belén Martín recordó que el Cristo es una fiesta única, con un carácter ambivalente en el que se mezcla lo religioso con lo profano, generando olores, colores, sabores y sentimientos que materializan las tradiciones más arraigadas y anheladas de este pueblo. Hay una cita que me gusta mucho. Olvidarás lo que te dijeron, olvidarás lo que te hicieron, pero nunca olvidarás lo que te han hecho sentir, porque lo que se siente se transmite y permanece ahí. Quisiera que este mensaje quedara ahí como una semilla que germine durante los días de fiesta, amable, conciliadora, entre familia y amigos. Tanto la alcaldesa como la concejala presentaron a la pregonera de este año, la joven investigadora y catedrática en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Salamanca, Jennifer Martínez Ferrero, destacando además su amplísima trayectoria profesional que la ha convertido en un referente académico dentro y fuera de España. Jennifer, una benvivrense orgullosa de sus raíces, de su padre minero y de su madre ama de casa, unos padres, que estoy segura, con mucho esfuerzo, han contribuido enormemente a tus éxitos profesionales y personales, pero su trabajo y el tuyo han tenido el mejor de los resultados, un futuro prometedor para ti en tu labor educativa y de investigación, de la que no solo tu familia disfruta con orgullo. Como benvivrense que es, en su pregón Jennifer recordó sus raíces, su ADN berciano, su infancia y juventud en un benvivre que le marcó para toda la vida, como ella misma mencionó. Convivencias y recuerdos que están ligados a la emoción y que por tanto son imborrables. Un primer recuerdo en una fotografía especial, para mí, se remonta a unas fiestas del Cristo, de hace casi 35 años. Quizás ahora puedo creer que no fue casualidad querer nacer tal noche como hoy, del 13 al 14 de septiembre, pero de 1989. Avanzamos en el tiempo y con ello aparecen las fotografías de mi infancia, en el famoso Parque Gil y Carrasco, nuestro parque grande. Para jóvenes, adultos y mayores, siempre será lugar de reunión, junto con el Parque Pequeño, la Plaza Santa Bárbara, el Palacio y, como no, las famosas rutas del colesterol nocturnas. Otra de las fotografías de mi niñez, que se apilaban en esa maleta con 18 años, es la que se vincula a la minería, a mi padre minero, a mi madre, mujer que, como tantas otras, sufrían por la incertidumbre de esa profesión. Esos recuerdos vienen acompañados de las manchas de carbón en los ojos de nuestros mineros, su coraje, el olor a estufas del mineral. Pero también Benvibre merece un recuerdo especial por una industria diversa, agricultura, ganadería, alimentación, servicios, que ha luchado y lucha por hacerse un hueco en la comarca berciana y en la provincia leonesa. No solo es pasado, sino que también es presente. Y confío en que la lucha de esa industria forme parte de nuestro futuro, que apostemos por ella como el pueblo benvibrense se merece. En todos los recuerdos que aparecen enmarcados en esas fotografías, si hay algo distintivo y que tenemos que ser orgullo en Benvibre, y que lo hace singular, es su diversidad racial y cultural. Esa diversidad no hace sino enriquecer a la villa y nos hace ser mejores, diversos, resilientes. Por ello, mi última fotografía es la que se vincula con el sentimiento de sentirme siempre en casa. Cada fin de semana que me escapo a Benvibre, a mi tierra, lugar que me vio crecer, donde mi familia me enseñó a ser quien soy, donde mi madre me enseñó a vivir, en mayúsculas. Donde mi marido me enseñó a amar, donde mis amigos me enseñaron que vida solo hay una y tú decides con quién vivirla. Y sobre todo, donde estoy comenzando a ver a mi hijo crecer y donde quiero que sea feliz en un futuro. Y finalmente, cada recuerdo viene acompañado de un tremendo orgullo que sé que compartís conmigo. Orgullo de ser leonesa, verciana, pero sobre todo benvibrense. Orgullo de llevar sangre minera por mis venas, sangre humilde y trabajadora. Orgullo de pronunciar Benvibre al referirme a mis orígenes, dentro y fuera de España, aunque no logren pronunciarlo bien. Orgullo de poder decir que he nacido y crecido en una villa que defiende la igualdad, el trabajo digno con independencia del origen o del color de la piel, y que lucha contra todo tipo de violencia. Orgullo, en definitiva, de llevar Benvibre en mi carnet de identidad, en mi ADN, por y para siempre. Termino deseando y confiando en que disfrutéis de estas fiestas que hoy inauguramos como un regalo que la vida nos ha dado. Y que convirtamos cada pequeño momento en extraordinario. Viva Dierzo, Benvibre y las fiestas del Cristo. Felices fiestas y muchas gracias. Para finalizar, Jennifer Martínez, acompañada por la Corporación Municipal, firmó en el Libro de Honor del Ayuntamiento y dio paso a las actividades que se celebraron a continuación. La actuación del Grupo Rociero, la orquesta y los fuegos artificiales. Laación del Grupo Rociero, la orquesta y el candidato de la Corporación Municipal, la orquesta y la orquesta y la orquesta y los fuegos artificiales. La엽ación Montaño, la orquesta y 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 la oquesta y la orquesta y los fuegos artificiales. Gracias por ver el video.